Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta súper fácil y que queda deliciosa. Vamos a hacer un riquísimo pollo al ajillo con pisto fácil. Es una receta que podemos tener preparada con antelación que nos la podemos llevar a la playa, a la piscina, la podemos desmigar y ponerla en un bocadillo, coger pan y mojar y disfrutar de ella un montón porque está absolutamente deliciosa y además ya vais a ver qué fácil la vamos a hacer, pero sobre todo lo rica que queda. Así que atentos y no os perdáis detalle que comenzamos. Para preparar nuestra receta necesitamos carne de pollo. Yo tengo aquí preparados seis muslitos, podéis utilizar la parte del pollo que más os guste. También tengo preparado aquí seis dientes de ajo, tres hojitas de laurel, unos 15 granos de pimienta, 150 mililitros aproximadamente de vino blanco, agua que será la cantidad que necesitemos, eso lo vamos a ir viendo durante la receta. Vamos a necesitar también pimienta molida, aceite de oliva virgen extra y sal. Para preparar el pisto yo voy a utilizar medio calabacín, una cebolla, una berenjena pequeña, un pimiento rojo pequeño y dos pimientos verdes. Voy a condimentar con media cucharadita de hierbas provenzales y vamos a necesitar tomate, que podemos hacerlo nosotros casero o comprarlo en conserva de muy buena calidad, siempre que sea al estilo casero y cuanto más bueno mejor, nos va a ahorrar mucho tiempo en la cocina y va a hacer de esta receta que sea más fácil y más rápida. Recordar que las cantidades exactas que yo voy a utilizar para hacer esta receta, como siempre, os lo dejo abajo en la cajita de información o descripción del vídeo detalladamente por escrito. Lo primero que voy a hacer es lavar, pelar y trocear en pedazos ni muy grandes ni muy pequeños todas las verduras. Ya tengo todas las verduras preparadas y nos vamos al fuego. Comenzamos preparando el pisto, ya tenemos las verduras troceadas y en una sartén grande he puesto unas 4 cucharadas de aceite de oliva a calentar. Cuando ya está caliente vamos a ir añadiendo la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo, la berenjena y el calabacín. Lo vamos a poner todo junto a una temperatura alta. Le vamos a poner un poquito de sal al gusto, mezclamos bien y vamos a cocinar hasta que la verdura esté tierna removiendo a menudo. Mientras se nos van haciendo las verduras, que iremos removiéndolas de cuando en cuando, vamos a poner una cazuela al lado, también a una temperatura alta con unas 3 cucharadas de aceite. Cuando está caliente añadimos los ajos y mientras que los ajos se van friendo un poquito vamos a poner sal al pollo, la cantidad ya sabéis que siempre es al gusto, y le vamos a poner también pimienta molida. Ponemos el pollo en la cazuela y lo vamos a dorar muy bien por todas partes. Iremos removiendo también los ajos para que se vayan dorando y no se quemen, a una temperatura media alta. He cocinado la verdura hasta que ha estado tierna. Yo he necesitado aproximadamente unos 12 minutos. Está tierna, pero sigue estando entera. Le añadimos en este momento el tomate frito estilo casero. Siempre cuanto más bueno sea la conserva que estemos utilizando, más bueno van a salir nuestros platos. Lo mezclamos un poquito para que se integre todo. Incorporamos las especias o hierbas aromáticas en este caso. Mezclamos y ahora a temperatura media vamos a dejar cocinar otros 7 u 8 minutos. Una temperatura media bajita y removiendo de cuando en cuando. Probaremos de sabor y rectificaremos de sal hasta que esté a nuestro gusto. El pollo ya lo tengo bien dorado por todas partes y en este momento le voy a incorporar los granos de pimienta, las hojas de laurel que he lavado muy bien y el vino. Y voy a esperar durante unos minutitos a que el vino se le evapore el alcohol. Se quede solamente el sabor, no queremos que huela ácido. Así que enseguida que dejamos de oler a vino pues ya lo tenemos. Ya se ha evaporado el alcohol del vino. En este momento le vamos a añadir agua suficiente para que los cubra hasta la mitad. Y vamos a cocinar tapado durante unos 20-25 minutos e iremos dándole la vuelta de vez en cuando para que se vayan poniendo tiernos por todas partes. El pisto ya se ha cocinado durante unos 7 minutos desde que añadí el tomate y comenzó a hervir. Lo he probado de sabor y ya está a mi gusto. Ya está perfecto así que voy a apagar el fuego y lo voy a reservar para más adelante. He cocinado el pollo durante 25 minutos. Tuve que añadirle un poco más de agua a mitad de cocción porque ya se había quedado con bastante menos de la que necesitaba para que estuviera tierno. Después de los 25 minutos el pollo ya está tierno lo que voy a hacer es retirar los burlitos a un plato. Con una espumadera voy a retirar los ajos, el laurel y los granos de pimienta y los voy a desechar porque ya no los necesito. Pero sí voy a dejar la salsita que queda en el fondo de la cazuela, que además huele de maravilla. Cuando ya retiramos los ajos, la pimienta y el laurel incorporamos el pisto, que lo teníamos ya preparado y reservado. Lo mezclamos para que se integre bien. Incorporamos también el pollo. Lo vamos a colocar bien dentro de la cazuela y una vez que vuelve a comenzar a hervir lo vamos a cocinar todo junto aproximadamente entre 5-10 minutos a una temperatura media baja. Le vamos a dar la vuelta a la carne para que se vaya impregnando de todo el sabor del pisto y de la salsita, que además es que está riquísimo. Y si no os habéis suscrito a mi canal, aprovecho este momento para deciros que podéis hacerlo porque es completamente gratis. No olvidéis de activar la campanita o notificaciones para recibir un aviso cada vez que publique una nueva receta, así no os perdéis ninguno de mis vídeos. Y por cierto, si os gusta mi receta, compartirla con la familia, con los amigos. Me ayudaréis mucho y todos las disfrutarán tanto como vosotros. He cocinado el pollo durante 10 minutos desde que comenzó a hervir ya con el pisto y ya lo tenemos listo para servir y para disfrutar. Mirad qué buen aspecto que tiene. No me digáis que no os apetece ahora mismo coger pan y mojar. Una receta fácil y deliciosa que podemos tener preparada con antelación. Fría queda delicioso. No lo podemos llevar incluso hasta la playa porque es una maravilla. Podemos desmigar el pollo y mezclarlo con el pisto y ponerlo dentro de un bocadillo. En fin, es una receta para triunfar en cualquier momento y ocasión. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Y si os ha gustado esta receta, no olvidéis regalarme un dedito arriba. Voy a servir una ración porque bueno, esto está ya diciendo cómeme. Mirad qué maravilla. Por favor, en serio huele de escándalo. La verdad es que con un muslito yo creo que tenemos bastante. Vamos a ponerle un poquito más de pisto para mojar y listo. Qué buen aspecto. Mirad. Y antes de probarlo voy a cortar un trocito para probarlo y para enseñaros cómo queda esta carne de jugosa y de tierna. Mirad qué buen aspecto que tiene. Mirad qué maravilla. Por favor, más tierna, más jugosa ya no puede estar y con un sabor increíble. Así que lo voy a probar y enseguida os cuento qué tal está. Por vosotros. Madre mía. La carne se deshace en la boca. La mezcla con el pisto queda delicioso. Tiene el sabor del pollo al ajillo que es fácilmente de conocer y el sabor del pisto le aporta un toque, vamos, delicioso, en serio. No tengo palabras para describirlo porque de verdad que es una receta redonda. No dejéis de hacerla porque os va a encantar. Tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos. Os espero a todos. Y ahora mismo mi Manolo y yo nos sentamos a la mesa con un buen trocito de pan y vamos a comer cariño como los reyes. ¿Es verdad que sí, mi cielo? Por supuesto que sí. Así que vosotros haced lo mismo. Disfrutad mucho de esta receta. No dejéis de hacerla. Os espero a todos. No me faltéis. Qué rico. El pisto está. Riquísimo. Riquísimo.